También pues aquí tenemos en la línea, agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, el periodista, compañero, colega Raúl Olmos, él es periodista e investigador de la Organización Medicanos contra la Corrupción, y una organización que ha llevado a cabo investigaciones muy interesantes, y ha descubierto pues algunos actos de corrupción que ha puesto, pues ha hecho del conocimiento público. Y bueno, lo último que tenemos información es sobre lo que llaman Operación Zafiro, que es una, pues es una investigación que hicieron en torno al desvío de recursos de varios estados, varios gobiernos estatales a favor de las campañas electorales del PRI, esto fue pues por una cantidad de 650 millones de pesos. Y en la línea, nuestro compañero Raúl Olmos. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Raúl, a ver, ponnos en contexto, la semana pasada dieron ustedes a conocer esto de la Operación Zafiro, y aquí dimos a conocer el reportaje, el reportaje que hicieron ustedes, en donde pues se habla de un desvío de 650 millones de pesos, y donde se incluyen varios gobiernos estatales, entre ellos el de Sonora, el de Sonora que involucrado con 140 millones. ¿Nos puedes en contexto sobre esta investigación? Claro, este es un seguimiento, una investigación inicial, que había publicado el diario The New York Times en diciembre de 2017. En aquella primera investigación, hacía referencia de un desvío de recursos de 250 millones de pesos, realizado a través de cuatro empresas, fachada o fantasma, en el estado de Chihuahua. En aquella publicación del New York Times, hacía referencia a que no solamente Chihuahua había estado involucrado en este desvío de recursos, sino que había otros estados donde también se había dado la instrucción de desviar fondos para, presuntamente, para campañas electorales del PRI, realizadas en el año 2016. A partir de aquella publicación, en la organización a la que pertenezco, que es Mexicanos contra la Corrupción, se nos asignó la tarea de rastrear estos fondos de los que hablaban en otros estados, y a partir de eso fue que empezamos a hacer solicitudes de acceso a la información a todo el país. Los 32 estados hicimos peticiones de información, a la vez que rastreamos aquellas cuatro primeras empresas involucradas en los desvíos. Lo que descubrimos fue que los socios, o presuntos socios de esas cuatro empresas originales, eran además dueños de al menos otras 12 empresas, también fachada, porque constatamos que se trataba de presuntos prestanombres, porque se trataban los dueños de las empresas de habitantes de colonias populares, con personas de condición humilde. Una vez que tuvimos el listado de empresas, te hacía referencia que eran cuatro originales más 12 posteriormente, bueno, pues lo que hicimos fue hacer las peticiones de acceso a la información en los 32 estados para que nos dijeran si los estados tenían contratos, o habían realizado transferencias a favor de alguna de esas 14 empresas, o en su conjunto a todas. Lo que descubrimos, conforme avanzó la investigación, es que efectivamente nuestra hipótesis de trabajo se confirmaba, en el sentido de que no solamente había sido Chihuahua el que había transferido recursos, sino también otros estados, entre ellos los estados de Durango, Sonora, Colima, el Estado de México, el Congreso de Morelos, y una ciudad, una alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía de Milpa Alta. Es decir, se trataba de una operación nacional, tal como lo habían dicho en su momento los delatores o exfuncionarios de Chihuahua, en el reportaje citado por The New York Times en diciembre de 2017. Es así, a grosso modo, como se efectuó la investigación, tuvimos acceso a estados financieros de algunas de las empresas fantasmas, y fue ahí donde aconsejamos que efectivamente los gobiernos de estos estados que penumerean anteriormente, habían realizado transferencias de recursos provenientes de las arcas públicas. Raúl, aquí ahorita en pantalla tenemos las siete empresas que desviaron recursos aquí, de acuerdo con su investigación, el gobierno del Estado de Sonora, por una cantidad de 140 millones de pesos. ¿Cómo dieron? ¿Cómo dan con esta? ¿Igual a través de transparencia, a través de investigación? Bueno, a través de transparencia, parcialmente, porque lo que nos topamos con el gobierno de Sonora fue que nos ocultaron información. Nosotros ya teníamos referencias de que se habían realizado transferencias de recursos de cuentas de la Secretaría de Hacienda de Sonora a favor de una red de empresas, y ellos nos negaron, el gobierno de Sonora nos negó los contratos. Sí, solamente nos entregó tres contratos, que curiosamente son de los montos menores, los montos más bajos, son los que accedieron a entregarlos. Pero los montos más altos, eso jamás no lo dieron, y lo obtuvimos a través de otras vías. El rastreo de información fue muy amplio, te digo, esto nos llevó meses realizarlo, y tuvimos que buscar alternativas, entre ellos fuentes que nosotros tenemos, que hemos venido cultivando en el sector financiero. De acuerdo a lo que nosotros preguntamos al gobierno del Estado sobre esta información, nos dijeron que se habían hecho los contratos y que se había prestado el servicio, y que el dinero que hicieron con ese dinero las empresas, pues solamente ellos saben. ¿No toparon con ningún problema? Bueno, lo que nosotros le hemos pedido al gobierno de Sonora es que nos comparta esos contratos para nosotros como periodistas cotejar que los servicios que supuestamente fueron contratados efectivamente se hayan realizado, ya sea prestación de servicios o ya sea obras públicas. Si esto existe, no encuentro razón por la que no nos quieran entregar las copias de estos contratos. Esto deberían de hacerlo público, y por esto, de hecho, ellos por ley están obligados a hacerlos públicos vía transparencia, lo cual no han concretado. Una vez que lo hagan público, nuestra siguiente tarea como periodistas, como organización, será ir a acotejar que los servicios se prestaron. Hasta este momento, los 140 millones de pesos que está comprobado que se transfirieron en el 2016 a siete empresas fantasma, pues no hemos podido verificar que se hayan efectuado porque los contratos no los tenemos. Una pregunta nada más. ¿Por qué Operación Zafiro con S? Como dicen, lo ponen entre paréntesis. Bueno, los testigos, exfuncionarios de Chihuahua, que hacían referencia a que esto había sido con fines electorales, afirmaban que esta es la denominación que se le dio a la operación. Zafiro con S porque no es Zafiro como piedra preciosa, sino Zafiro como un software que desarrollaron para monitorear cómo se comportaba la votación el día de las elecciones. Entonces, son las iniciales del software que ellos desarrollaron o que desarrollaron para ellos. No tengo certeza qué significan las iniciales. Solo sé que se trata de un software desarrollado y que en su momento habría sido pagado con estos recursos desviados. Raúl, nosotros, bueno, la bancada del PAN aquí en Sonora, esta estatal, presentó una denuncia ante la PGR sobre este asunto. Hoy precisamente le dimos seguimiento y nos dicen que todavía la PGR no les ha informado nada. Por su cuenta, ¿no tienen tampoco en ese sentido alguna dependencia que esté realizando alguna investigación? Bueno, nosotros sabemos que en otros estados, en concreto Chihuahua, obviamente, pero además en el estado de Durango ya hay investigaciones en curso, ya hay incluso un par de funcionarios detenidos por estos desvíos que se dio en aquel estado, que es importante decirlo, Durango es el segundo estado que más recursos desvió solo después de Chihuahua y en tercer lugar está Sonora. En esos otros dos estados sí hay investigaciones en curso, teníamos informes de que en Sonora también grupos de ciudadanos, no solamente el PAN, sino también grupos de ciudadanos estaban promoviendo alguna acción legal y en concreto nosotros como organización civil tenemos un área de litigio, de litigio estratégico que también estamos analizando la posibilidad de presentar un litigio para que esto no quede impune, para que estos desvíos de recursos se esclarezcan y en caso de que se demuestre que los recursos fueron saqueados, fueron robados por servicios no prestados, pues se castigue a los responsables. En su comparecencia ante el Congreso, aquí el Contralor General dijo que ya se está llevando a cabo también una investigación. ¿No han estado en contacto con ustedes, con el licenciado Miguel Ángel Murillo? No, no, no. Como esto se trata de una investigación nacional, no hemos aterrizado en cada uno de los estados, no nos dejemos abasto porque el seguimiento y el recurso de las investigaciones nos lleva a ver esto como un fenómeno nacional, no solamente lo particular en un estado. y además, bueno, pues porque como grupo de investigación, pues tenemos en curso otras investigaciones, ¿no? Entonces, no hemos aterrizado en Sonora el tema. Por último, Raúl, y además agradecerte tu atención, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? En este caso concreto de la operación Zafiro, ¿qué sigue? ¿Qué van a...? ¿Qué siguen con ustedes? Bueno, el seguimiento que nosotros le hemos venido dando es acerca de que alguna gran porción de recursos que detectamos nosotros que fueron transferidos por los estados, a su vez luego fueron triangulados a otra red de empresas, a esta segunda red de empresas a la que le hemos estado dando seguimiento y entre los primeros hallazgos es que una porción de los recursos que transfirieron los gobiernos de Chihuahua y de Sonora fueron a dar a una empresa declarada oficialmente por el Estado como fantasma del Estado de Nuevo León, una empresa que recibió transferencias por 133 millones de pesos que originalmente habían sido transferidos en empresas fantasma por gobiernos de Chihuahua y Sonora y que luego se triangularon a esta otra entidad Nuevo León. Digamos que el requerimiento que le estamos dando es la conexión Nuevo León para tratar de saber qué SINTE le dio y luego el siguiente paso tendrá que saber qué ser el conocer cómo los recursos públicos fueron a dar a manos particulares en caso de que así sea. Eso digamos es una línea de investigación no lo tenemos todavía plenamente comprobado pero es algo que queremos darle seguimiento hasta comprobarlo. Raúl, pues te agradecemos mucho, Raúl Olmos investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción gracias y te estaremos molestando más adelante Raúl, te agradezco mucho No, no es molestia y un gusto compartir la información con ustedes Muchas gracias Raúl Olmos como le digo él es periodista investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción vamos a hacer una pausa bueno, regresamos regresamos en unos momentos más